Música Vamos a ver una cascada ahorita Super chingona Música Música La Barranca De punta El toro de allá viene Es agua que viene desde el Arenal Desde el Arenal Desde Huacla Viene desde varios lados Es agua Se trabaja juntando en varios arroyos En varios ríos Y aquí viene acá Y de aquí, esta agua llega Hacia la presa Se ve Que cae mucho agua Pero se puede Se puede apreciar Algo de agua Se ve Se ve Se ve Se ve Se ve